Cuando tú vas, yo voy la puerta Con los opuestos, nunca se encuentra No hay solución para esos locos de la guerra Que van viajando a contramano, viviendo al revés Un mecanismo incorporado, que falla solo una vez Cuando nos vemos de frente, es imposible entender Tanta demencia, que nos atrapa en un segundo Y así llegamos a la luna, los dos fiel a pie Para inventar una aventura despedida Que nos encienda los sentidos, para enseñarnos a creer En este amor, que llega a ser una copia Lenta y mortal hace su herida, buscando crecer Cuando tú vas, yo voy la vuelta Con los opuestos, nunca se encuentra Y en el final, todo termina en despedida La fantasía está perdida, el tiempo también Después, en un momento de locura El corazón, la gracia pura, empieza a correr Que confusión, somos las noches y del día A veces llenos de alegría, oh triste canción Amando, es fácil recuperar las rutas del alma Dejando de lado el miedo, si, si Pensando en quererse más Juntar la energía, en todos los apuestos Cuando tú vas, yo doy la vuelta Con los opuestos, nunca se encuentra Pero después, en un momento de locura El corazón, la gracia pura, empieza a correr Cambiando todo se resuelve Sabes muy bien la respuesta Somos los monos opuestos Pero que a veces se encuentran Fuerte el aplauso para Héctor Pilati Muchas gracias ¡Vamos Héctor!